Váyale, compadre en el vacile con la gente Caja xenofía loco poniéndole mente Pa' que así suja de repente Un vacile despadrao que mata a tu mente Aguja con la suerte, tú no lo acraneaste Que la mano de la droga te vaya a terciarte Como chorrar por eso más pegado que en la suya te queaste Pero en otras que haces después de más de fiesta A con héroe o vomitarte Héroe de sudado loco corriendo queaste Cuando ni primero terminaste Papá tuvo de ese mundo ya querían aparte Pero vamos contra Chile criticando ni cagando loco vaya a trance Para intoxicarse, para intoxicarse Porque mi razón en la calle Encontrar un sistema que no oculta las verdades Ellos saben, hablan de igualdad cuando ellos mismos sobresalen No cabe en la poblaría Busco libertad para que entreguen y no sonrían De tanta hipoquesía De aquel que decía que mi gente se moría Realidad, bondad, prefiero hablar de la verdad Te empatan que el mundo no mire igual Aunque la vida se te convierta en algo fatal Sería verla de otra forma Cambiar todos los problemas y olvidar tu puta norma Un mundo que se asombra Advertirte justicia que la población estorba Y la población estorba Chico Punga, entero Flytongo No confiamos en nadie, menos en los tombo A veces de la realidad, compadre, yo me asombro Pero más tranquilo que el mundo Pero más tranquilo que el mundo Es reondo Chico Punga, entero Flytongo No confiamos en nadie, menos en los tombo A veces de la realidad, compadre, yo me asombro Pero más tranquilo que el mundo Es reondo Porque el mundo Es reino